¡Suscríbete al canal! Sí, yo estoy muy positiva en eso. Yo creo que con los entrenos tan fuertes que los muchachos están teniendo y las ganas, sobre todo la disciplina, sí, podemos esperar medallas. Para los deportistas está la oportunidad perfecta de brillar sobre la bicicleta. Mi objetivo es lograr principalmente entrar a la final y ahí ya aguerrear un puesto en el podio. Acá la selección del Valle está entrenando muy fuerte para sacar unos buenos resultados allá. En el marco de la cita deportiva se correrá la quinta válida del torneo nacional en la que también se espera que el Valle figure en el podio. Para eso los bicicletistas se han preparado arduamente. Este año empezaron los entrenamientos muy fuertes. De hecho, tenemos muy buenas posibilidades de ocupar buenos lugares con la selección que viaja a representar el Valle del Cauca. El entrenamiento previo ha sido con gimnasio, piques en plano para adquirir potencia, saltos en la pista y sí, un ritmo de cuatro horas diarias. En el campeonato nacional se presentarán más de diez ligas.